Sí, yo veo como que los ex futbolistas o los que me han tocado entrevistar, o sea, de verdad que viven con una pasión el fútbol, o sea, sí, como que se entregaban muchísimo, o sea, sí, su vida, el fútbol. Sí, era así, o sea, alguna lesión, algo, o sea, amenazabas al doctor de que no avisara porque no te querías perder un partido, y ahorita ya como que hay más, dame un justificante médico, no quiero ir a la selección, estoy saturado, saturado de qué nomás, o sea, ya descansará después, ahorita tienen que aprovechar y jugar lo más que se pueda porque ese tiempo de privilegio ya no vuelve. Sí, 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 sí. Sí, antes, por ejemplo, digo, ahora me toca, ¿no?, conocer a algunas esposas y sí veo que ponen como más pretextillos de que por la esposa o que tienen ciertas cosas, y antes por lo que yo veo, o sea, era, o sea, no, el equipo, mi vida, y luego ya todo lo demás, o sea, ustedes daban la vida por sus equipos. Sí, era así, y aparte era un lugar, fíjate que veo lo que lo mencionas, era un lugar tan íntimo el vestidor, tan privado, ahorita ya está tan prostituido que se meten las redes sociales y ya sacan la charla técnica, ¿cuándo ganan? Porque cuando pierden no lo transmiten, o sea, pero ya es el mundo actual también, o sea, ya el staff de viaje de un equipo de primera división ya son 50, antes eran 30, 31, 32, entre jugadores, cuerpo técnico y a lo mejor algo de directiva, pero ahorita ya es un mundo de gente de operación que demanda el fútbol actual, vamos a decirlo así. Pero, ¿cómo ves esta evolución del fútbol? A mí no me gusta tanto, me recaga el bar, de verdad, porque le ha quitado la esencia, ya todos los jugadores salen a buscar engañar, o sea, es un deporte de contacto, va a haber roce, ya el jugador es muy delicadito, muy fingidor, no me gusta tanto esa cuestión, de tres cadenas televisivas que había para análisis deportivos, ya ahorita hay 20, más las redes sociales, más los actores que ya se hacen periodistas del fútbol, pero es la vida actual, no quiero quedar como ridículo, si no es que ya lo quedé, pero no comparto muchas cosas que se están sumando, y ya no hay marcha atrás, el mundo ya no va a parar, y ¿cómo enderezamos? ¿qué sumarías? ¿qué quitarías? Pues, ¿qué opina? ¿qué vale lo que uno opine si de todos modos no te escuchan? O sea, como que valoran poco la opinión del exjugador, valoran más del jugador actual, hasta para influir en decisiones de técnicos, y eso no está bien, o sea, está medio confuso el mundo actual del fútbol. ¿Crees que si apoyaran más como la opinión del exfutbolista, ayudaría al fútbol actual? Yo creo que sí, pero si te fijas, Sandra, en la federación nuestra también, en puestos claves, claves así de decisiones, no hay exjugoristas. Sí. ¿En FIFA? Tampoco. Es verdad. Pelé, Platini, embajadores y Yemen, los embajadores están ahí de, la verdad, de chalanes. Sí, sí, sí. VIP. Sí. Pero chalanes. Y el México, si bien te va a dar una cápsula ahí de análisis, pero en toma de decisiones, en aportación de alguien que lo vivió, este, a pocos, no sé si… Hay pocos jugadores que pueden darle un vuelco, o una sacudida al interior de la federación, poquititos. Y uno ni quiere volver. Claro. La verdad. Sí, sí, es verdad. Y lo entiendo, porque una carrera tan bonita como la han tenido algunos jugadores, este, no la, no la avalaron tanto aquí, de verdad te digo, de cinco, cuatro son formados aquí. Hugo, Hugo, Hugo está en otro, es otro nivel, ese cabrón. Es, es, aparte que es mi ídolo, este, es inalcanzable todo lo que, lo que logró, lo que sufrió, y le avalaron poco en las, en las opiniones, si te das cuenta. Sí, 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 sí. A Hugo, ¿eh? Rafa, este, chícharo, guardado, salcido, a lo mejor de esos cinco que menciono, o sea, cuatro son formados aquí, en Guadalajara. Sí, es verdad. Del top cinco, para mí, pues, cada quien tiene su top, a lo mejor estoy inventando, pero cada quien. Si yo respeto, que me respeten también lo mismo. Y los que podían dar un vuelco de vida, a lo mejor haces un consejo de ocho, no los escuchan. No, no. Como que dicen, este teneno allá, y si quiere un puesto dáselo, pero acá, o sea, lo que dije de Pelé y Platini, pues, con poco peso en toma de decisiones importantes. Totalmente, no, y hasta en el mismo club, o sea, ahora que Andrés llegó, si ha como que tratado, y mira esto, y yo allá lo viví así, deberían de implementarlo aquí. Es difícil, es difícil, o sea, Andrés hasta en el mismo club, digo que el club está muy bien, pero si ha llegado como a hacer sus cambios, a decir, oye, mira, hay que cambiar, hasta con los mismos jugadores, ¿no? Cosas como mentales. Claro. Y no te creas, o sea, le ha costado. No, no es fácil, pero, este, tampoco llegó a cualquier club. Sí. En esas cuestiones. O sea, lo trajeron con un plan integral, digo, también ese grupo trabaja de esa manera. Sí, sí, sí. Y sí escuchan, porque no son güeyes, también trajeron a Rafa. Claro, sí, la verdad que, sí, o sea, sí se lo propusieron desde que estaba allá, o sea, como, sí queremos que tú opines, que nos ayudes, o sea, sí le quieren dar como un vuelco, o sea, grande, pero, dices, sí cuesta, o sea, porque tú llegas y casi, casi que traes anotado todo, mira esto, 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 y es como, ok, pero paso uno, paso dos, hay que ver, hay que esto y así. Sí, imagínate, en un club, pues ya, ya no hablemos de una selección, o ya de la federación, o sea, está acá. No me excedo mucho, pero gana más León que Andrés. Sí. Con eso, con poquito digo mucho, ah.